Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Somos el grupo número 4 y este grupo está conformado por Calero Mabel, Castillo Miguel, Gómez Marcos Andrés, Vázquez Karen Brilli y quienes habla, Yerlic Mera. Vamos a hablar sobre los ejercicios de productividad. Antes de iniciar, queremos exponer una frase. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto significa, toma la total responsabilidad de tu vida para cambiar y practica lo que predicas, siempre desde la buena fe. Mahatma Gandhi La productividad La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidas mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su producción. En este sentido, la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlo. Cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. El objetivo de toda empresa es un alto nivel de productividad, es decir, un alto aprovechamiento de los recursos en el proceso de producción que redunde en una mayor producción y, en consecuencia, una mayor rentabilidad. Como cuarto ejercicio de productividad tenemos el siguiente. Una empresa fabrica y ensambla bicicletas estáticas, tanto para el mercado local como para la exportación. Su capacidad de ensamble es de 30 unidades diarias por operario y tiene una plantilla de 5 operarios que elaboran 8 horas diarias de lunes a sábado para el ensambla. Cuenta adicionalmente con 5 operarios que elaboran 8 horas diarias de lunes a sábado para la elaboración de las partes de cada bicicleta. Cada bicicleta lleva en total 4 kilogramos de acero y 1 kilogramos de plástico. La fabricación de las partes de cada bicicleta se hace en la misma planta. Usted, al analizar las cifras del año anterior, descubre lo siguiente. Se elaboraron 261 días por cada operario, tiempo en el cual se ensamblaron 37.100 bicicletas. La fabricación de las partes para las 37.100 bicicletas consumió 163 toneladas de acero y 42.6 toneladas de plástico. Para esto tenemos los siguientes datos. Datos de capacidad en ensamble. Unidades diarias por operario, 30 unidades. Tenemos operarios 5, cuántas horas que elaboran son 8, cuántos días, 6 días de elaboración. Datos de capacidad en la elaboración de las partes. Tienen 5 operarios, elaboran 8 horas diarias por 6 días. Utilizan un acero y kilogramos por bicicleta, son de 4 kilogramos. Y de plástico son 4 kilogramos para la bicicleta. Datos del año anterior. Días por operario, 261 días. Bicicletas ensambladas, 37.100 bicicletas. De acero, 163 toneladas utilizadas. De plástico, 42.6 toneladas utilizadas. Muy bien, ya observado los datos que nos da el ejercicio, los cuales pertenecen a los datos de capacidad en ensamble y los datos de capacidad en elaboración de partes, nosotros necesitamos calcular otros datos que se necesitan para de esta manera poder determinar la productividad que tiene el ensamble y las partes con respecto a la capacidad que tiene la empresa. Ahora calcularemos los días por operario. En donde, esto es igual a los días por la semana. Entonces tenemos aquí 6 días. ¿Cuántas semanas disponemos del año? 52 semanas. Realizamos esta multiplicación. Y tenemos que los días por operario son de 312 días. Ahora, calcularemos las bicicletas ensambladas con la capacidad que tiene esta fábrica para ensamblar bicicletas. En donde, tenemos las unidades diarias, los operarios y los días por operario. Entonces, aquí dice que son 30 unidades diarias por operario. ¿Cuántos operarios trabajan? 5 operarios. ¿Cuántos días por operario se tiene? 312 días. Entonces, realizando esta multiplicación de cada uno de los interrogantes, tenemos que son 46.800 bicicletas ensambladas. Ahora, vamos a calcular qué cantidad de acero se utilizan para realizar estas 46.800 bicicletas. Entonces, se tiene los 4 kilogramos por bicicleta, lo cual se multiplica por los 46.800 bicicletas, lo cual nos va a dar que se utiliza 178.200 kilogramos de acero, que es igual a 187.2 toneladas. Asimismo, calculamos con el plástico que se tiene aquí, que es un kilogramo por bicicleta, y tenemos 46.800 bicicletas. Realizando esta multiplicación, tenemos que se utilizan 46.800 kilogramos de plástico, que es equivalente a 46.8 toneladas. Vamos a calcular el total de horas, en donde son las 8 horas que elaboran los operarios, por los días que trabaja este operario, que en este caso serían 312 días. Lo cual nos da un total de horas de 2.496 horas, que trabaja un operario. Ahora vamos a calcular las horas hombre en ensamble. ¿Cuánto tenemos el total de horas? 2.496 horas. Eso lo multiplicaremos por 5, que son los 5 operarios que trabajan en ensamble. Tenemos que horas hombre en ensamble es de 12.480 horas. De igual manera lo haremos con las horas hombre en fabricación, que se utiliza en el total de horas, que ya lo hemos calculado anteriormente, y lo vamos a multiplicar por los operarios que trabajan en esta tapa. Entonces, si buscamos aquí en los datos, elaboración de personas, que son 5 operarios. Lo cual nos va a dar lo mismo que en el ensamble. Ahora calcularemos el total de horas hombre. Es decir, esto es igual a el total de horas, en este caso 2.496 horas, por el total de operarios, que en este caso son 5 de los de prioridad de capacidad, más los 5 que se encuentran en elaboración de partes, que sería como resultado 10 operarios. Regresamos a esa multiplicación y tenemos que el total de horas es de 24.960 horas. Muy bien. Y hemos determinado los datos, los valores que nosotros necesitamos para calcular la productividad con respecto a la capacidad que tiene la fábrica. Ahora, calcularemos con lo que se ha producido, con lo que se ha hecho el año anterior. Entonces, tenemos que la cantidad de acero que utilizaron fue de 163 toneladas en acero y en plástico 42.6 toneladas, lo cual lo podemos representar también como 163.000 kilogramos en acero y 42.600 kilogramos en plástico. Ahora, vamos a determinar el total de horas que se tienen, lo cual lo determinamos por horas que se trabajan y por los días por operario. Entonces, la empresa trabaja 8 horas por días por operario. Aquí nos dice que los días por operario son de esos 161 días que se elaboraron. En relación a esta multiplicación, tenemos que son 2.088 horas laboradas por operario. Ahora, calcularemos las horas hombre en ensamble, que esto es igual al total de horas, que ya no tenemos como resultado de 2.088 horas, que lo multiplicamos por la cantidad de operarios. En este caso, se trabaja en la empresa con 5 operarios. Lo cual, en su multiplicación, esto nos daría como resultado 10.440 horas en ensamble. Realizando de igual manera, con la fabricación, nos vendría a dar el mismo resultado. Ahora, nosotros, pretendemos calcular el total de horas hombre que se tiene, que esto es igual al total de horas, que ya lo hemos calculado por el total de operarios, que en este caso son 10 operarios. Realizando esta multiplicación de las 2.088 horas por los 10 operarios, esto nos da como resultado 20.880 horas, que es igual a lo que nos daría la suma de las horas en ensamble y las horas en fabricación. Con esta tabla, nosotros podremos determinar la productividad. Nos dice, calcule la productividad del ensamble y compárela con la capacidad de la planta. Entonces, nosotros, vamos a calcular con esta fórmula. Productividad, que es igual a unidades producidas, dividido para el total de horas por operario, o también, unidades producidas, dividido para horas de hombre, ya sea en el ensamble, o en la fabricación de partes. En este caso, nosotros utilizaremos lo que es el ensamble, ya que eso es lo que nos pide la interrogante. Tenemos, que la productividad del ensamble del año anterior es, las unidades producidas, que son 37.100 unidades, lo cual divide al total de horas. ¿Cuántas total de horas tenemos? 2.088 horas, que multiplicamos por la cantidad de operarios en ensamble. Esta multiplicación, nos vendría a dar, 10.440 horas, lo que es igual a horas hombre en ensambles. Entonces, nosotros, realizando los respectivos cálculos, tenemos que la productividad de ensamble, en el año anterior, es de 3.55 bicicletas por hombre. Ahora, calculemos la capacidad, que tiene la planta. Entonces, la productividad de capacidad de ensamble, es de, 46.800, bicicletas ensambladas, lo cual divide a, al total de horas, que en este caso son, 2.496 horas, que multiplica, a los 5 operarios en ensamble. realizando esta multiplicación, tenemos que son 12.480 horas, hombre en ensamble, y las 46.800 bicicletas ensambladas. La productividad de ensamble, con respecto a su capacidad, es de 3.75 bicicletas, por hora hombre. Entonces, vamos a calcular, la tasa de variaciones, para esta manera, determinar, qué comparación, existe entre, el año anterior, y la capacidad, que tiene la planta. Entonces, la productividad, nos da, que, tenemos, 3.75, con respecto, a la capacidad, tenemos, 3.55, con respecto, al año anterior, lo cual, va a ser dividido, para 3.55. Realizando esto, tenemos, que la tasa de variación, de productividad, es de 5.63, esto, que nos quiere decir, esto, nos pretende, decir, que la productividad, de la fábrica, con respecto, al ensamble, en el año anterior, está por debajo, de la capacidad, que tiene la fábrica, con un 5.63, por ciento, de productividad, ya que, no se, laboran las bicicletas, que, se deberían fabricar, debido a la capacidad, que esta empresa tiene, tampoco, se trabaja, el total de horas, que se debería trabajar, con respecto, a la capacidad, que esta tiene, entonces, debido a esto, la empresa, está por debajo, de la capacidad, con un 5.63, por ciento, con respecto, a la productividad, ahora, calcularemos, la productividad, de fabricación, de las partes, y la compararemos, con el estándar, de consumo de mojera, ahora, tenemos, que la fórmula, que se utiliza, es de productividad, igual a unidades producidas, dividida, al total de horas, por operario, que es igual, a unidades producidas, sobre las horas, hombre, en este caso, vamos a utilizar, las horas, de hombre, de fabricación, realizando esto, se tiene que, lo que hace la empresa, en el año anterior, lo que realiza, son, 37.100, bicicletas, ensambladas, lo cual, divide, para la cantidad, de acero, y de plástico, que se utiliza, en este caso, trabajamos, en kilogramos, este tiene que, son, 163.000, kilogramos, más, 42.600, kilogramos, de acero, plástico, esto, nos dice, que tenemos, una productividad, de ensamble, del año anterior, con respecto, a un, 0.18, bicicletas, por kilogramo, ahora, calculamos, la productividad, de capacidad, en fabricación, que nos dice, que se fabrican, o se deberían fabricar, 46.800, bicicletas, esto divide, para la cantidad, necesaria, para fabricar, esta cantidad, de bicicletas, es decir, en acero, 178.200, kilogramos, y en plástico, 46.800, kilogramos, esto, nos permite, tener, una productividad, de capacidad, de fabricación, de 0.21, bicicletas, por kilogramo, ya, hemos, resuelto esto, en kilogramos, vamos a hacer, en toneladas, vamos a ver, qué diferencia, nos proporciona, nos da, entonces, realizando, con los mismos datos, solo que, en este caso, se cambian, pasamos, de kilogramos, a toneladas, y, tenemos, tenemos, una productividad, de 180.45, bicicletas, por tonelada, con respecto, al año anterior, y la capacidad, que se tiene, es de 208, bicicletas, por tonelada, una, gran, variación, entonces, debido a esta variación, nosotros, calcularemos, la tasa de variación, con respecto, a los kilogramos, se tiene, que en la capacidad, desde 0.21, y lo que realiza, la empresa, es de 0.18, dividido, para lo que realiza, la empresa, 0.18, nos da, una tasa de variación, del 16.67%, ahora, realizándolo, con respecto, a las toneladas, tenemos, que la tasa de variación, es de la capacidad, de 208, bicicletas, menos, la 180.45, que es lo que están, realizando, dividido, por los 180.45, que se está realizando, esto, nos da, una tasa de variación, de 15.47, entonces, hay una gran, variación, con respecto, a trabajar, con kilogramos, o trabajar, con toneladas, pero, se sabe, que, la productividad, de la fábrica, con respecto, a la fabricación, de partes, en el año anterior, está por debajo, de la capacidad, con un 16.67%, de productividad, en kilogramos, utilizados, y con un 15.47%, de productividad, en toneladas, utilizadas, ejercicio, número 5, de productividad, análisis, de productividad, un almacén, tiene un estándar, para cada cajera, de 6 clientes, por hora, para atender, a cada cliente, al finalizar, el mes, usted, usted calcula, la productividad, de cada una, de las siete cajeras, obteniendo, la siguiente información, la cajera, número 1, atendió, a 1,150 clientes, por 192 horas, la cajera, número 2, 1,210 clientes, por 192 horas, la cajera, número 3, 1,180 clientes, por 192 horas, la cajera, número 4, 900 clientes, por 160 horas, la cajera, número 5, 950 clientes, por 160 horas, la cajera, número 6, 1,180 clientes, por 192 horas, y por último, la cajera, número 7, 1,140 clientes, por 192 horas, siendo un total, que atendieron, 7,710 clientes, en el mes, y ocuparon, un total de horas, de 1,280 horas, el ejercicio, nos pide, lo siguiente, como primero, calcular, el indicador, de productividad, para cada cajera, segundo, cuáles, cumpliendo, con el estándar, y cuáles no, y por último, cómo está, la productividad, del almacén, la primera, interrogante, que tenemos, en el ejercicio, número 4, es la siguiente, calcula, el indicador, de productividad, para cada cajera, la cual, utilizamos, la siguiente forma, productividad, es igual, a clientes, atendidos, sobre horas, laborales, aplicamos, esta fórmula, para los datos, que teníamos, en el ejercicio, y nos da lo siguiente, para la cajera, número 1, la productividad, es de 5.9, clientes, por hora, para la cajera, número 2, es 6.30, 30 clientes, por hora, para la cajera, número 3, es 6.14, clientes, por hora, para la cajera, número 4, es 5.6, clientes, por hora, para la cajera, número 5, es 5.9, clientes, por hora, para la cajera, número 6, es 6.14, clientes, por hora, para la cajera, número 7, 5.9, clientes, por hora, lo cual, vemos, en la siguiente, Ahí detallamos la productividad de todas las cajeras y también la productividad total del almacén, que en este caso nos sale 6.02 clientes por hora. La siguiente pregunta que nos plantea el ejercicio es, ¿cuáles están cumpliendo con el estándar y cuáles no? Bueno, como nos dice el ejercicio que el estándar es 6 clientes por hora, podemos darnos cuenta en la tabla presentada anteriormente que las cajeras que no cumplen con el estándar son la 1, la 4, la 5 y la 7, ya que estas están por debajo de 6 clientes por hora. Y las que sí cumplen son las siguientes, la cajera número 2, la cajera número 3 y la cajera número 7. La última pregunta es, ¿cómo está la productividad del almacén? La productividad de todo el almacén es de 6.02 clientes por hora, es decir, está por encima del estándar que eran 6 clientes por hora. Gracias. La productividad de todo el almacén es de 6 clientes por hora.